Hola les comparto este video desde la tienda Intimitere aquí en Plaza Pesticuiceo Estamos en el pasillo número 6 local 153 y 154 en la tienda Intimitere Aquí pueden encontrar los mejores precios de lencería para damas, panty medias, boxer para caballero, bikini, pantaleta, corte francés 12 piezas, me repites el precio, 280, 12 piezas Y este, 280, corte bikini Me enseñas ahora los boxer de caballero También contamos con estos lindos diseños Los mejores precios de mayoreo los pueden encontrar aquí en la tienda de ropa interior del Intimitere en Plaza Pesticuiceo Boxer para caballero de microfibra El precio por paquete del boxer 180 pesos la docena de boxer para caballero También tenemos playeras Básicas Trajes de fantasía Lo mejor de ropa interior a precios de mayoreo aquí en Intimitere También tenemos el boxer de algodón para caballero ¿Este boxer de algodón en qué tallas? 155 la docena ¿En qué precio la docena del boxer para caballero te da de algodón? El de algodón 190 190 pesos Les voy a dar una vueltecita por la tienda para que chequen las existencias Boxer para niños Boxer para niños también tenemos en existencia Se pueden comunicar a los teléfonos de atención que aparecen en la publicación ¿Estas qué son, mija? Boxer de dama Boxer de dama ¿Esos en cuánto los tiene? Esos los tenemos en 240 la docena Y tenemos una... Bueno, tenemos variedad Porque puede haber de este, puede haber este En colores, son este Todos son de microfibra y tiene... Hay unos que tienen como levantapompas, ¿verdad? Ajá Todos tienen levantapompas Ok La primera de estos tiene Otra de algodón Boxer de algodón También Boxer de algodón para dama ¿El de algodón precio? 260 260 pesos Las esperamos aquí en Plaza Testicuseo en la tienda de Intimiter Ropa interior de mayoreo local 153 y 154 del pasillo número 6